¡Ay bueno! ¡Ay bueno! ¿Qué se pasa? ¿Más a cadera? ¡Ay a mao! ¡Uy! ¡Alo hombre! ¡No quería perder! ¡Ayú! ¡Ahora arranca! Escuito un helicóptero, escuito un helicóptero, Dios. Mira qué buen, ponle a esa cadera. Ponle a esa cadera. A ver qué... Robar lo de costó, robado. Me vení, te quellado. Me meto de un te quellado. Te quellado, metes-me ahí. Aquest tío... Queda una dolça. ¡Papá! ¡Papá! ¡Gracias! 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 ¡Que bonito! ¡Claro! ¡Rrualo!